Mayeco Unido se desplazará el próximo martes 22 de octubre a la capital de nuestro país a enfrentar a Colo Colo en el marco de la quinta fecha del campeonato de segunda división profesional. El técnico argentino Carlos Girardengo tiene la ilusión de traerse los tres puntos a la ciudad de Angol y quedar bien ubicados en la tabla de posiciones. El estratega de los Leones de Nahuelbuta se refirió al próximo encuentro que enfrentará a la escuadra angolina frente a la filial de Colo Colo. Sobre la preparación y las características del rival, Girardengo analizó el próximo escenario que para Mayeco Unido será histórico, dado que por primera vez en la historia pisarán el césped del Estadio Monumental. Bien, terminamos de entrenar hace un rato, volvemos a entrar mañana a la tarde para hacer fútbol, volvemos a entrar el miércoles, el viernes en la mañana, el sábado en la mañana, el domingo en la mañana, el lunes en la mañana y el lunes al mediodía ya estamos viajando para estar a la noche en Santiago a la espera del partido el martes con Colo Colo, un partido importantísimo donde ellos van a jugar con 5 o 6 profesionales del plantel profesional porque al cambio de técnico van a querer verlos a todos y seguramente después del partido con Cobreloa ellos van a jugar con jugadores profesionales. Bueno, una buena medida porque venimos muy bien, estamos muy confiados como siempre, así que estamos tranquilos. Gracias. Gracias.